Esto es Lumba Carranquera Estos son los comentarios destacados, un saludo para ellos Si quieres que te saludemos en el próximo video, no olvides dejar tu comentario Gracias por ver el video Suscríbete y comenta, apoya la cultura popular Si quieres que te saludemos en el próximo video Suscríbete y comenta, apoya la cultura popular Si quieres que te saludemos en el próximo video Suscríbete y comenta, apoya la cultura popular Si quieres que te saludemos en el próximo video Suscríbete y comenta, apoya la cultura popular Suscríbete y comenta, apoya la cultura popular Suscríbete y comenta, apoya la cultura popular Si quieres que te saludemos en el próximo video Suscríbete y comenta, apoya la cultura popular